La Santísima Trinidad es la forma en la que nos referimos a la verdad de que en la unidad del Altísimo hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son verdaderamente distintas una de la otra, un misterio difícil de comprender, pero que solo puede ser aceptado por la fe.